¿Cómo están los animalitos en Sicardi, Garibaldi y la región? ¡Ay, de todo! Justamente hoy queremos hablar sobre un tema que es muy importante. Justamente es la importancia de dar un lugarcito en la casa para los animales que queremos cuidar. Porque nosotros tenemos el inconveniente, por ejemplo, yo en mi casa tengo siete perros, dos gatos. No son perros que yo elegí, sino son perros que han ido quedando por X motivos, porque necesitaban en ese momento, porque estaban enfermos, porque estaban pariendo, porque teníamos una camada y teníamos que dar perros y quedaron tres. Por varios motivos, son animalitos que van quedando, que por ahí no logramos dar en adopción. Y bueno, lamentablemente mi casa es un centro de animales, básicamente. Pero lo que sí siempre decimos, nosotros no tenemos un lugar físico donde poner a los animales. Entonces, como es lógico, lo que sí tratamos de hacer es de curar al animal. O sea, si encontramos o nos llaman por un animal que está enfermo o que le pasó algo, ya sea una mordida de otro animal, un atropellado por un auto, lo que fuere, nosotros acudimos y le damos las curaciones que necesita y tratamos de contener ese animal mientras que lo estamos curando. Pero muchas veces necesitamos lo que nosotros llamamos tránsito, que sería una casa, un hogar que dé lugar a un animal por poco tiempo. Siempre es poco tiempo, es hasta que se cure o hasta que termine el tratamiento, porque muchas veces el animal se cura, o sea, no tiene más la lastimadura o lo que fuere, pero necesita tomar antibióticos por 15 días. Entonces, nosotros hacemos la primer ayuda, que generalmente es dentro de los 3-4 días primeros, y después de 4-5 días, cuando ya está un poco mejor, hasta cumplir todo el tratamiento necesitamos un tránsito. Y eso es lo que nosotros no conseguimos. Claro. Y entiendo que sería de gran ayuda. Muchísima ayuda. Porque, por ejemplo, supongamos, hay un animal que está enfermo o que está quebrado, uno le pone un yeso, le pone lo que tiene que ponerle, le da los antibióticos, y tiene que tener un, digamos, un límite, digamos, de tratamiento. No podemos otra vez, o sea, hay muchísimos animales callejeros que ya son callejeros, ya son comunitarios, digamos. O sea, son de unas cuadras cercanas, ponele yo, 3-4 cuadras, que la pasean ellos por ahí, y ya son del lugar. Pero ese animal, por más comunitario que sea, y que sea y que conozca el territorio, no se lo puede volver a dejar en la calle, porque primero que después no se encuentran para darle el antibiótico, segundo que en ese interín que están débiles pueden pelearse con otro animal, entonces ese animal puede volver a recaer, puede volver a infectarse, necesita un lugar aislado, digamos. Claro. Que sería de gran ayuda. El tema es que la gente siempre piensa lo mismo. Bueno, me voy a agarrar un animal y no le van a encontrar lugar, y me lo van a encajar, anda a saber por cuánto tiempo. Y no, nosotros aseguramos que no es así, y aseguramos que si decimos que es por una semana, es por una semana. O si decimos que son 10 días de tratamiento, son 10 días. Y después lo vamos a buscar. Lo podemos volver a llevar al lugar donde normalmente está siempre, o volver a su barrio, por así decirlo. Claro, claro, por supuesto. Roberta, tenemos algunas imágenes de perritos y gatitos para hoy, ¿verdad? Sí. Que ya estábamos viendo recién. Bien, este es Nilo. Nilo se perdió hace más de una semana, no se lo puede encontrar. Es un galgo, así que como buen galgo puede estar por cualquier lado. Es de la zona de 9 y 6.58 más o menos, pero el problema es que es algo. O sea, puede estar en cualquier lado, corren. Ellos puede haber estado asustado por algún ruido, o puede, en el mejor de los casos, alguien haberlo visto y haberlo amparado. En tal caso, le decimos que tiene dueña, que lo están buscando, que tiene dos nenas que lo están esperando. Bueno, tiene una manada también de otros hermanos perrunos que lo están esperando. Que están en una casa, que se escapó por una eventualidad. Es que la rompieron el alambrado, en realidad. Rompieron el alambrado y este, como es el galgo, salió corriendo. Exactamente. ¿Este otro? Este es un perro que hoy se vio. Me dio mucha lástima porque es viejito. Muy gordo, muy fuera de, digamos, de físico como para correr si otros animales lo atacan. Y estaba hoy en 13, 6.65, 6.64 y 6.65. Sé que es de las cercanías, no estoy segura de dónde, pero si los dueños nos están mirando, les diría que acá, justamente en esta cuadra de 13, 6.64, 6.65, y en la cuadra de 6.63 y 6.64 hay animales que son muy territoriales con su lugar y suelen estar afuera, los suelen dejar afuera, que no es lo que corresponde igual, pero como muchas veces se pelean con otros animales y este animal en especial es bastante viejito, rogamos a los dueños que por favor no lo dejen salir. Ya está muy viejito para andar en la calle. Perfecto. ¿Este otro? Este otro se encontró. Tengo tres minutos, porque tengo otra nota también, que nos está esperando. Este otro se encontró, también estaba en la calle, yo te mandé donde era, no me recuerdo en este momento. Ya te voy a decir. Pero bueno, también. Porque yo no puedo todo, no puedo todo, Roberta. No importa, igual hoy por hoy puede estar en cualquier lado, porque eso fue ayer. 18.6.63. En este momento no sabemos dónde está, porque quedó en la calle, obviamente. Claro. Bien. Y tenemos también a este gatito. Bien, por eso hago hincapié en el tránsito. Esta es una gatita que me llamaron porque estaba quebrada, supuestamente una pata. Resulta que está quebrada la cadera, más una pata, y está, o sea, a ver, yo a veces soy muy cruda, pero cuando la gatita se quebró, la metieron en una caja, la dejaron en el fondo y no le dieron más de comer, como para que se muera sola. Ah, mirá qué lindo. Lamentablemente está en malas condiciones, igual la agarramos, obviamente la llevamos a hacer unas radiografías. Verá que leo la publicación, mirá, gatito bebé quebrado, la pierna de atrás, está al lado de mi casa, necesita ayuda, tiene que estar sano y feliz, pobrecito animal chiquito, dice Abril Jazmín. Exacto, esa chica se comunicó conmigo porque no le daba la atención en la casa que estaba, que era al lado de ella, así que bueno, lo fui a buscar y lo estamos poniendo en tratamiento. Por suerte y gracias a Dios, está comiendo, como ven ahí, está comiendo, no se levantaba, porque no se levantaba directamente, no sabíamos. Ahí lo que tiene al lado es una botella con agua caliente para tomar calor, estaba muy frío. No se levantaba, no abría los ojos, nada. Y bueno, solamente con cuatro días de atención, como la gente, con cuatro días realmente de atención médica y darle de comer, darle unos remedios, hoy por hoy... Ya está incorporada. Mirá, mirá qué lindo. Ahí está. No sé para dónde se ve. Acá está, está bien, acá, mirá. No sé por dónde. Más hacia tu izquierda. No estoy segura dónde estoy. Ahí está, ahí. Bueno, ahí está. Mirá cómo está, qué alegría. Abre los ojos ya. Ya abre los ojos, que es mucho. Y ya está, tiene otro semblante. Y es muy cariñosa, muy mimosa, es divina. Y bueno, hay que seguirla cuidando y que se recupere de las quebraduras que tiene. Bueno, muy bien. Bueno, ves, esto es lo importante de la charla de hoy, la importancia del tránsito para lograr este tipo de cosas. ¿Sí? Exactamente. ¿Y esta gata después se va a dar en adopción o vuelve a su casa? Esta gatita ya tiene, me parece, adoptantes. Estamos en eso. Mirá. Pero después cualquier cosa la damos en adopción si esta persona no, no, o se arrepiente. No se copa. Pero en realidad esta gatita está yendo muy bien y ya está apoyando, cosa de que es muy importante para que se recupere bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Roberta, te agradezco mucho el espacio del día de hoy. Porque tengo novedad que la semana que viene no es jueves, es lunes. Exactamente. Vamos a pasar al lunes. Así que, bueno, nada, los esperamos a todos y vamos a hacer un registro. Estoy pensando en hacer un registro de gente que quiera hacer de tránsito. Así que cualquiera que quiera transitar un animalito, cualquiera que tenga, es suficiente con un cuartito o un galponcito que puedan tener cerrado, cosa de que los animales no se vayan. Algo que puedan tener cerrado es suficiente como para que incluso no se tiene que hacer problema de nada porque nosotros llevamos el alimento, llevamos los medicamentos. Si hay que curarlo, lo vamos a buscar, lo llevamos a curar, lo traemos vuelta. De nada, solamente en un lugar. Perfecto. Cuando salga el registro, obviamente hacemos nota correspondiente, bajamos toda la información en la página como para que lo puedan tener.